¿Aló? ¿Sí? ¿Diga? ¿Aló? Hola hispanohablante, bienvenido, bienvenida a mi nuevo vídeo. Soy Martín de Español Real y en este vídeo voy a presentarte 10 formas de contestar el teléfono en español. Contestar el teléfono en español quiere simplemente decir atender, ir por el teléfono móvil o el teléfono fijo y responder a una llamada. Así que en español se puede decir responder el teléfono, contestar el teléfono o incluso atender el teléfono. Bueno, dicho todo esto, comencemos con nuestra lista de hoy. La primera manera es diciendo simplemente aló, te repito, aló. Bueno, esta forma es la más utilizada, es conocida por todos los hispanohablantes, te diría que todos los hispanohablantes del mundo la conocen y es la estándar. Digamos, es la forma más estándar de contestar el teléfono. Segunda manera, hola, te repito, hola. Tercera, diga, diga, dígame, dígame. Bueno, te repito una vez más, bueno, sí, sí, esta forma es una interrogante. Normalmente, te recuerdo que al contestar el teléfono se dice en forma de una interrogante. Así que, en muchos países se suele decir sí, mande, te repito, mande. Luego, también se puede decir buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento del día. Muchos hispanohablantes, al contestar el teléfono, suelen decir buenos días, buenas tardes o buenas noches. La siguiente forma es poco usual o está en desuso, sin embargo, la he escuchado y te la presento, ya que en muchos países o muchas personas suelen emplear esta forma. Al contestar el teléfono, suelen decir el nombre de la familia, por ejemplo, casa de la familia García. O si se trata de una institución, se puede decir telefónica, Madrid, buenas tardes, buenos días. Muchos hispanohablantes suelen decir de antemano el nombre a quien corresponde, sea una familia, una empresa o una institución. Esta manera es muy formal y existe, así que es importante que la conozcas. Por último, la forma número 10 es simplemente utilizar combinaciones. Me explico, se puede decir, aló, buenas tardes, o diga, o sí, hola, es decir, existe un sinnúmero de posibilidades. Así que he decidido presentarte la manera número 10 como una combinación. Es decir, muchos hispanohablantes combinamos todas las formas anteriores, podemos decir sí, buenas tardes. Si te gustó este video, compártelo y regálame deditos hacia arriba, me gusta, compártelo con tus amigos y con otras personas que al igual que tú están estudiando el español. Nos vemos muy pronto en otro episodio en español real. Saludos, ñ.